Hola, ¿MID? ¿Qué pasó solo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Llamaron a Blaster? Sí, ya lo llamamos. ¿Y qué hacemos? Nos estamos preparando, el momento se está acercando, el corvo me está llamando, cuando la fiesta ya está empezando. Ah, pues entonces. Vamos pa'l curso, es un día especial, escucha el mensaje. Vamos pa'l curso, prepárate, ponte tu mejor traje. Vamos pa'l curso, tú estás invitado, pa' este largo viaje. Vamos pa'l curso, atamos lo malo, anda, ven, no te pones. Sí, vaya que voy, ese es mi punto, ahí me encuentro con el combo y el conjunto. Recibimos dirección de líder de esta misión, obediencia y sujeción es el asunto. Es necesario, ese es el detalle, recibimos el armamento pa' cuando estemos en la calle. Comenzarlo audiblemente, decirlo a los cuatro clientes y de todas mis posesiones, solo me pido un porciento. Y le doy más, porque lo siento y lo hago en forma de agradecimiento. Aquí no frían, ni tampoco exigen dinero, el material que me reparte es un regalo verdadero. Vamos pa'l curso, es un día especial, escucha el mensaje. Vamos pa'l curso, prepárate, ponte tu mejor traje. Vamos pa'l curso, tú estás invitado, pa' este largo viaje. Vamos pa'l curso, atamos lo malo, anda, ven, no te pones. No existen panas ni socios cuando nos encontramos, somos una familia, nos tratamos como hermanos. Orgulloso de tener el mismo padre, junto estamos y cuando estamos en su presencia, todos levanta las manos. Este es mi punto, aquí siempre tengo una cita, ya ser parte de la familia, inspiramos a las visitas. Comenzamos como siempre alabanza y adoración, recargamos artillería y nos vamos en bendición. Este es mi estilo, mi estilo de vida, desde hace varios años me han mostrado la salida. No me inviten pa' los parties, el jangueo ni la playa, esos días de buscar al hombre que nunca me vaya. Vamos pa'l curso, es un día especial, escucha el mensaje. Vamos pa'l curso, a ver, prepárate, ponte tu mejor traje. Vamos pa'l curso, tú estás invitado, pares bien a copiar. Vamos pa'l curso, atamos lo malo, anda, ven, no te pones. Y esto ha sido, oye Blaster, M-I-T, oye, con Alex Zurdo, y recuerda, colaborando, esto es, hoy en el culpo, mensajero, que nos los amo, topables.